¡Oscar y destruir! ¡Destruyan el objetivo! ¡Destruyan el objetivo! Pues muy sencillo. Estaré como comentarista en el evento que se celebra este 21, 22 y 23 de septiembre en la ciudad de Valencia, esa DreamHack 2012 que todos los equipos nacionales y parte de los europeos tenían tantas ganas de que llegara. Bueno, pues ya está aquí prácticamente. Ya lo tenemos aquí al ladito. Así que nada, pues de eso os quiero hablar, chicos, de esa DreamHack 2012 en la cual voy a estar presente como caster, como comentarista del evento oficial. ¿Qué quiere decir que voy a estar como caster y como comentarista oficial? Bueno, pues muy sencillo. Como ya sabéis, mi equipo Pain Gaming, del cual formo parte, juega al Call of Duty, nos movemos en esa comunidad del Call of Duty, ¿verdad, chicos? Bueno, pues el equipo de Pain Gaming desplazamos hasta allí a nuestro equipo titular. Por lo tanto, estaré con ellos allí y estaremos disputando el torneo, ¿vale? Yo estaré en la zona de casters para que cada partido que se vaya ofreciendo por el streaming, pues estaré, y mi misión será, comentarlo acompañado de uno de los mejores comentaristas nacionales del momento. Nada más ni nada menos que del señor Axel. Ya todos le conocéis, creo que no necesita más presentación. Y bueno, pues tendré el privilegio y la suerte de poder trabajar con él. Y bueno, ¿qué os puedo decir de él? Un comentarista muy rápido, muy ágil de palabras, conoce bastante bien desde dentro el mundo del competitivo, ya que formaba parte de Club Codex hasta hace muy poquito tiempo. Y bueno, ¿y a quién nos podemos encontrar? Estar insistiendo en este torneo de DreamHack que nos hablas de Call of Duty. Para los amantes de Call of Duty, os puedo decir que os vais a encontrar los 17 mejores equipos nacionales, ¿vale? Equipos como Comando Elite, como Existence, la Elite, Dinegio, Overgaming, seguramente me voy a dejar alguno, que me perdonen los que me deje. El propio equipo de Pay Gaming y luego, bueno, pues tres de los más importantes equipos europeos, como son Prophecy, como son Apex y como es SK Gaming, ¿vale? Cada uno de estos tres equipos aglutina a parte de los jugadores más importantes a nivel europeo, con más calidad, con más, vamos, con más experiencia y muchos de ellos de la old school, ¿vale? Hablamos de Call of Duty 4 y anteriores, ¿vale? Entonces, chicos, creo que va a ser un evento realmente interesante, si no me equivoco, son 28 los equipos que estarán presentes. Una muy buena cifra, aún está por confirmar alguno, pero en principio creo que va a ser así. Y bueno, pues por parte de Pay Gaming, la representación que vamos a estar allí, seremos los jugadores, nuestros players, como ya sabéis, Legend, Tohor, Stilex y Peluca. Por parte del staff estará Cerberín y Abel, que vendrá a visitarnos el sábado con una sorpresita que os revelaré al final, así como yo mismo, que ya también sabéis que como parte del staff, pues también estaré en calidad de staff. Lo único que no tendré tanto tiempo, quizás, como pudiera tener Cerberín o como pudiera tener Abel, ¿vale? Que se pasará en exclusiva, pues a vernos y a hacernos una visita y a saludar a todos los que queráis conocerle, saludarle, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cuál es la sorpresa? Bueno, pues la sorpresa es fácil. El señor Stax vendrá en compañía de Abel, o Abel vendrá en compañía de Stax, mejor dicho, el sábado día 22, ¿vale? Día 22, ¿dónde los podéis encontrar? Pues seguro, seguro, seguro los encontraréis en el stand de Avermedia. Tenemos allí una presentación con ellos, así que allí nos podréis encontrar a todos juntitos y de la mano, deseando conoceros, deseando saludaros para que todos seamos más cercanos, para conoceros mucho mejor. Yo personalmente me gustaría agradecer a muchos de vosotros el apoyo que me habéis dado desde esta tierra tan maravillosa, esta tierra valenciana. Sois bastantes de vosotros los que me seguís y, de verdad, estoy tremendamente agradecido por el apoyo que siempre me dais, lo haga bien, lo haga mal, siempre estáis conmigo y para mí es verdad, no tiene precio. Bueno, ¿qué más cositas? Bueno, pues eso, que como os decía, la hora, ¿vale? La hora en la que estaremos en el stand de Avermedia el día 22, por confirmar, ¿vale, chicos? Lo daré a conocer a través de mi Twitter, os dejaré en la descripción tanto mi Twitter como el de Pain, ¿vale? Que será por donde se dará esa información. Y confirmaremos la hora en la que nos podemos juntar todos y movernos hasta ese stand de Avermedia. Habrá sorteos, muy atentos, los que no tenéis capturadora, habrá sorteos, no os lo perdáis. Y aparte, diréis, bueno, ¿y cómo entro al evento? ¿Cómo entro si no he comprado entrada y no tengo? Pues sencillo, la Dreamhack ha puesto unos precios populares de 4 euritos cada entrada, ¿vale? Que tendrán una validez desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. No tendréis acceso a la zona de DJs, a la zona de música y algunas zonas más reservadas, ¿vale? Entonces, poco más que contaros, hasta aquí llega este vídeo. Como veis, desactivo bomba aquí al final. Espero que os haya gustado este gameplay también de fondo, la información que os he dado. Este gameplay pertenece a las Modern Warfare 3 Knights que hago con algunos amigos que nos gustamos si estamos en las partillas. Como esos miembros de Pain, Kiffy, Alfon o amigos como David85. Ahí habéis tenido la partida. Espero que os haya gustado. Por mi parte, nada más. Simplemente deseo y espero poder encontraros de verdad en esta Dreamhack de Valencia. Poder conoceros personalmente y que sepamos un poquito más unos de otros, ¿vale? Insisto, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado el contenido del vídeo. Like y favoritos si es así. Os dejo justamente en la parte de abajo, como ya os dije, el Twitter de Pain y el mío propio. Nos vemos en la Dreamhack. Hasta este fin de semana. Chao, chao. Chao. Chao.